Música Buenas noches señoras y señores oyentes de Somos Fútbol RD en Radio Reciban un cordial saludo de Enrico Canutti, también tenemos a Jordi García y este que les habla, Xavier Cadalso, Jordi García, buenas noches Buenas noches Javi Buenas noches Ahí, buenas ser a Tuto Bene Buenas ser a Tuto Bene, Enrico Canutti por Somos Fútbol RD Italia Aquí tenemos bombazos, uno es de último momento, así que ya no veo la hora Tuto Bene, adelante Jordi El bombazo es que viene de mi ciudad, entonces estoy actualizado más que todo el mundo Ahí estamos Venga canta Pues no demoremos más Enrico, porque a mí lo dejo Bueno, estamos listos, estamos listos Todo el día lo hemos pasado pensando en el mediocampista que la Juventus quiere fichar Le falta un mediocampista de experiencia, después de la derrota con el Tottenham, aunque fuera un amistoso, no le gustó a la directiva blanconera Así que los nombres calientes eran Matuidi, Emre Can y Nzonzi, como ya sabemos Parecía que en Nzonzi por 40 millones podía dejar el Sibilla, pero el bombazo de último momento es que la Juventus hizo una oferta clara y oficial para Kevin Strotman de la Roma Kevin Strotman el año pasado ha recibido una oferta de 25 millones de parte de la Juventus Pero la duda era su condición física, sabemos que se había lastimado la rodilla, se había quedado fuera de las canchas durante 7 meses Y no era tan seguro la Juventus de eso, así que comenzó a pensar en Pjanic y lo fichó Ahora, Kevin Strotman se ha recuperado físicamente, está en su máximo momento de forma Y la Juventus parece que pueda intentar con la misma oferta de 25 millones y quitarlo a la Roma La Roma está pidiendo 40, recordemos esto, para el Fair Play financiario todavía la Roma no tiene las condiciones que se imaginaba después de tantos jugadorazos vendidos Le faltaría otro fichaje, o sea, otra venta Y parece que Kevin Strotman podría ser el jugador dispuesto a viajar a Turín a la Juventus Esto porque también la Roma quiere fichar a Maretz del Leicester Pero el Leicester no se mueve de 40 millones La Roma se ha quedado con 32, 35 Vamos a ver si podemos tener este cierre Este era el bombazo de último momento Y estaremos más actualizados mañana porque esta es una noticia de la noche Que se hablaba en la capital de Italia, en Roma Otra noticia bastante importante Pueden, pueden, pregúntenme Una pregunta, pero no, la Juventus no iba a fichar a André Gómez No, la Juventus estaba interesada en André Gómez Pero después de nuestra transmisión de la semana pasada en que se enteró de su parte Que André Gómez, no, aparte de eso, aparte Necesita la Juventus un mediocampista de mucha experiencia y de palmarés internacional André Gómez es un buen perfil Pero la Juventus necesita a alguien diferente Entonces, hoy durante el día se hablaba de Enzonzi por 40 millones Además, su procurador declaró que el jugador quiere dejar en Sevilla Y está disponible Lo único es que la Juventus prefiere a alguien más confiable Que sería Kevin Strottman Que ha jugado a nivel internacional más partidos Tiene más experiencia Es capitán de la nacional holandesa Está en su máximo momento de forma La Roma es débil del punto de vista del fair play financiario Y sabemos que la Juventus no se deja escapar ocasiones como esta Así que mañana tendremos la actualidad más concreta Pero es un fichaje posible Así que André Gómez, lo siento Jordi, para este año por lo menos Se quedará del punto de vista de la Juventus en Barcelona Pero sabemos que el Napoli El Napoli, esta era una ficha de segundo plano Pero también es de último momento Parece que está interesado a Denis Suárez del Barça ¿Te habéis enterado de esto? Jordi? ¿Denis Suárez? ¿Denis Suárez? Sí, Denis Suárez Un joven del Barça Parece que es el nuevo Se habla de él como el nuevo Xavi Es un chaval de 19 años Con mucho futuro Parece que el Napoli está interesado a este jugador Ahora, de momento, no hay nada muy, muy concreto Pero es un interés del Napoli Que este año tiene un plantel completo Y necesita tan solo operaciones de segundo plano Nicola Kalinic De la Fiorentina Aunque está jugando todos los amistosos con el equipo Viola Quiere tan solo el Milan Y entonces declaró a su sociedad Que está disponible a esperar hasta el 31 de agosto Para esperar la decisión del Milan De su director Fassone Nicola Kalinic Declara que esta sería su última ocasión de la vida Para jugar con el equipo de sus sueños Que sería un equipo de esos grandes Que pueden ser Juventus, Inter o Milan Con el Milan estaría más que feliz Por cierto, el Inter De la otra parte de la ciudad de Milán Fichó el Dalbert El lateral izquierdo del Nizza Por 20 millones El jugador llegará a la ciudad de Milán mañana El contrato es hasta el 2022 Y también está en punto de fichar a Emre Mor Del Borussia Dortmund Parece que la propiedad del Borussia Está favorable a este fichaje también Y así que ya se va delineando Un equipo bastante completo de parte de l'Inter Como Perisic Parece que ya se queda y no se va al Manchester United La última operación de mercado Que vemos es la venta de Murillo Possiblemente a un equipo de España Vamos a ver cuál Otro bombazo, ¿saben cuál puede ser? El de Ibrahimovic Ibrahimovic está sin equipo Tiene 36 años No está en su máxima juventud Pero entre el Milan y el Manchester United Parece que hay disponibilidad Para que este jugador se incorpore Ahora vamos a ver por qué Aparte del asunto económico Y del asunto físico Hay también un asunto de presencia En el vestuario Ahora el Milan después de los fichajes Que acaba de hacer Andres Silva 38 millones Posiblemente Kalinic O otro delantero centro Tendría dificultad con Ibrahimovic Que es el último que le gusta Quedarse en un banquillo En el partido Así que también es una operación Bastante, bastante Digamos así Fantasiosa Pero que podría ser Y otro interés De un jugador del Barça Tenemos aquí Siempre en la capital Jordi No sé si esto es algo Que te va a doler Pero parece que Munir Después del préstamo Al Valencia Donde Tuvo una temporada Bastante positiva ¿No? Parece que tiene una oferta De 15 millones De parte de la Roma ¿Te habías enterado de esto? Sí Me lo habían comentado Bueno Como barcelonista Pues Munir Es una perla Que todavía está por descubrir Y el tema está en que Nunca va a tener minutos En el Barça Porque con los delanteros Que tiene Es imposible Que Munir Pueda tener en estos momentos Un chance Exactamente Exactamente Yo opino lo mismo que tú Así que podría ser Un posible fichaje Siempre esto Está conectado Con la venta O menos De Stratman Porque si a la Roma Le entra el dinero De Stratman En este caso Tratará de fichar A Maret Por 40 millones En el caso De que no tenga Este ingreso De dinero Podría Podría Pensar en Munir Del Barça Esos son los últimos Bombazos Del mercado italiano Último cierre Que tenemos De segundo plan Es Marco Benazic Del Torino Se va a la Fiorentina Y Este Amistoso Que tuvimos hoy En Catania Donde jugaban El Milan Con el Betis De Sevilla Donde fue Protagonista El Bar La nueva Fórmula Con la cámara Que graba Las acciones Y ayuda Al árbitro Se ha usado Hoy en dos episodios Del Betis Del Betis El Betis Ganó 2-1 Contra El Milan Y en la primera ocasión Se usó Con un gol De Andrés Silva Que estaba Fuera de juego Y a través Del Barça Se dieron cuenta Y en la segunda Y en la segunda ocasión De Europa A lo mejor Casemiro No habría metido El primer gol Estoy de acuerdo En la segunda ocasión Matic Y si no hubiera sido Esa Hubiera sido Otra Y yo creo Que fue un digno Campeón ¿Qué opinas Yo lo mismo Yo después de ver La pretemporada No sé si el Madrid Está un punto Por encima O no Que los demás Lo que sí está claro Es que cuando Se juega un título Sí está un punto Por encima De los demás El Madrid Fue superior Al Manchester Y yo me esperaba Un mejor Manchester A mí Más que Van a gloriar Al Real Madrid Que sí Ya lo hemos felicitado Y no tartamude Me decepcionó Me decepcionó El Manchester United Yo esperaba más Sí, sí Yo también esperaba más Sobre todo porque Con un entrenador Como Mourinho Acostumbrado A los partidos Importantes A las finales Y con los jugadores Que pidió En campaña De fichajes Porque Con la mitad de campo Con Matic Pogba Miquetarian Con el delantero Centro nuevo Lukaku Que tiene Tenía Todas las posibilidades No te digo Para ganar seguramente Pero para Tener una mejor Una mejor actuación Hay que destacar Según mi opinión Hay que destacar Tres nombres De este nuevo Real Madrid No tan solo De este año Sino también Del año pasado Aparte Zidane Del que Nadie de nosotros Esperaba mucho Yo ahora Quiero desafiar Cualquiera que decía Sí, sí Zidane va a ganar Va a ser un éxito Yo no me lo creía Y te lo digo Y os lo digo sinceramente Zidane primero Segundo Casemiro Casemiro es un jugador Increíble De una utilidad Increíble Y no tiene Aparte la ubicación En la cancha Calidad Garra Y todo esto También nunca se lesiona Es un jugador Que te juega Todos los partidos De la liga Y tercero Y tercero Tercero También Isco Isco Es un fenómeno Es un jugador Increíble Que tiene Una calidad Superior Y también Una Una manera Sencilla De hacer las cosas Lo que hace Isco Parece sencillo Pero al final Son todas jugadas De primera Que es Él Que te la hace Parecer sencillas No sé si están De acuerdo conmigo Con esto Yo sé Mira a mí Isco Me encanta Es un jugador Que cuando se rumoreó Que podía ser Que estaba triste En el Madrid Porque no lo quería Ni lo podía fichar El Barcelona Yo creía Y sigo pensando Que sería Un excelente fichaje Porque además Es un tipo Totalmente Imprevisible Lo bueno Que tiene Isco Es que tú No lo ves venir Nunca sabes Por dónde te va A salir Y estoy totalmente De acuerdo Va a ser uno De los grandes fichajes Pero ya lo tenía Dentro Del Real Madrid Este año Pero tú sabías Enrico Que el United No fichó A Isco Por cabezón No Eso no lo sabía Dame la noticia Pues hoy ha salido En la prensa Lo ha publicado ESPN Que Antes de que Bueno Cuando Isco Todavía era jugador Del Málaga Ser Alex Ferguson Mandó a uno De sus ojeadores A mirar a Isco Y la respuesta Del ojeador Fue que Que sí Que era muy bueno Pero que No era lo suficientemente Rápido Y que el problema Era que su cabeza Era demasiado grande Para su cuerpo Con lo cual Desentroche Con el fichaje Vamos Que no está De esas historias De De esas películas Cómicas Italianas De los años 60 Algo así Si me parece Pero digamos Pero digamos También que Si vamos a hablar De números El señor Zidane Ya se ganó Seis títulos Y ya se acerca A los grandes Porque más que Zidane De momento Tan solo Ancelotti Ganó siete Trapattoni Son seis País De Guardiola Cinco Y Zidane Tiene bastante futuro También Porque es muy joven Así que Con esto Madrid Si sigue así Veo Zidane Como un hombre De los del panorama De los grandes Entrenadores internacionales Sí Totalmente de acuerdo Sí, sí Totalmente de acuerdo Sí, sí A la que lo sacas De la Federación Dominicana de Fútbol No, no, no Perdona Yo es que No, no Es que A mí me encanta Me encanta La definición Que está haciendo Enrico Porque La comparto Plenamente Y yo creo que Hay hombres también En el banquillo Del Real Madrid Como Lucas Vázquez Como Asensio Que van a ser Hombres que van a ser Muy importantes Y de la partida Este año Además Un Real Madrid Que se ha sabido Regenerar Y ha sabido Mover sus piezas Muy bien Para afrontar La temporada Creo que Es un equipo armado Que La mezcla Entre la juventud Y La Y la Veteranía Que tiene Está muy equilibrada Y el Madrid Puede conseguir Muchos Muchos Triunfos Importantes El Barcelona También podemos hablar Si queréis Del Barcelona Con la salida De Neymar Yo creo que Ha perdido Un potencial Importante Y lo que le venga Sustituir a Neymar Pues todavía Se tiene que adaptar Al equipo Y veremos A ver Qué fruto Es el que da ¿No? Sí Eso sí Absolutamente Y a propósito De esto Se me olvidó Dar la noticia De hoy También En casa Juventus Que es esta Se hablaba De Dybala Como posible Fichaje Para Para la partida De Neymar Hoy al señor Dybala Le entregaron La camiseta Número 10 Sí que es cierto La realidad Eso quiere decir Dos cosas Los tifosos De la Juventus Están preocupados Primero Le gusta esto Porque la camiseta Número 10 La ha tenido Sibori Platini Baggio Del Piero Que no está aquí Explicando a ustedes Quieren Porque lo saben Perfectamente Pero hay que decir También Que los últimos Número 10 De la Juventus No han tenido Muchísima suerte Si pensamos En Del Piero Que fue el penúltimo Número 10 Y no ha tenido Mucha suerte En su En su manera De expresarse La Juventus Y el último Fue Paul Pogba Que no obstante Ha tenido la camiseta Número 10 Después Fue cedido Al Manchester United Así que Para los tifosos De la Juventus Eso tiene un doble Sentido Del número 10 Te reconocemos Que eres un gran jugador Pero también sabemos Que te puedes marchar Si Enrico Te tengo dos preguntas La primera noticia Que sale estos días También Desde aquí Como lo veis Desde allí Kovácevic Se rumorea Para la Juventus Con 25 millones No Kovácevic Ya no se da La Juventus Porque la Juventus Por un jugador Que no ha tenido Muchísima presencia El año pasado No quiere gastar Más de 20 millones Y Kovácevic No le va bien A la Juventus De este punto de vista Y siguiente pregunta Yo tengo la sensación Pero claro Estoy a 8.000 kilómetros La Juventus Tendrá La hegemonía Este año Que ha tenido Hasta ahora O el Milan ¿Tú crees que se va A conjuntar Lo suficiente Como para plantar cara? No, no, no Todo el mundo En Italia Tiene la sensación Que esta liga Este año Será mucho más peleada La Juventus Sin duda Ha perdido algo Sobre todo Con la venta De Bonucci Algo También se ha roto En el vestuario No es todo Un paraíso Como en los años anteriores Y digamos que El Milan Ha tenido una campaña De fichajes Tremenda El Inter Se está acercando Bastante Y recuerden Caballeros Que este año Cuatro equipos italianos Se van directo A la Champions Y las dos De Milano No se la quieren perder Así que Milan Inter Roma Y Nápoles Le estarán dando Guerra seriamente A la Juventus Este año Con posibilidades De pelearle la liga Cualquiera de estas Cuatro Que yo les mencioné Pues Esta era La sensación Esta era La última pregunta Que yo te quería hacer Porque Yo tenía la sensación De que el Milan Está armando Un verdadero equipazo Ahora siempre Falta Que de verdad Haya una comunión Entre los jugadores Y que sepan armar un equipo Pero Por lo que está haciendo Es para empezar a mirar Si este Milan De verdad Va a hacer un buen giro Yo quería hacerte una Sí Adelante Enrico Adelante Adelante No, no Hablaba del Milan Hablaba del Milan Los casos diferentes De los equipos Detrás de la Juventus El Milan Ha hecho una campaña De fichajes Tremenda Hay que juntar bien Los jugadores Sabemos que No tan solo Teniendo los nombres Se puede ganar Pero también Tiene la Europa League Cuando se tiene La Europa League Durante la liga Algo siempre se pierde Los entrenadores italianos Dicen que Entre los 8 y 10 puntos La Europa League Jugando los jueves Por la noche Siempre te los quita El equipo que tiene Ventaja en este caso Es el Inter de Miran El Inter de Miran Tan solo tiene la liga No tiene copas europeas Y tiene un equipo Bastante Sólido Un entrenador Bien reconocido Como Spalletti Que hace jugar Sus equipos De manera Increíble Y entonces Tenemos Bastante posibilidades De base De los dos equipos El Inter un poquito Más Termina De este punto De vista Yo la última Que te quería hacer Enrico Es cuál es tu favorito Para que gane La Supercopa de España Madrid Barça Barça Madrid Bueno Para romper un poquito La hegemonía del Madrid Me gustaría más Que no lo ganara El Barça También para darle Una satisfacción A los aficionados Que están Dolidos todavía Con el hecho De Neymar ¿No? Muy bien Tú Jordi ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es? ¿Me lo preguntas? Sí Yo se lo pregunto El Girona A mí me parece Que el Yagos Yo creo que el Yagos Será el que ganará La Copa de España Oye Yo es que he perdido Un poco El Oremos Porque además Lo leí ahora Que el partido Era en el Nou Camp Pero también había leído Que se jugaba en Nueva York ¿Dónde se juega A última hora El partido? ¿Qué partido? El de la Supercopa Se juega Esa doble partido Primero en el Nou Camp Y luego en el Bernabéu ¿No? En el Bernabéu Y en el Nou Camp Esa doble partido Esa Supercopa de España Nosotros lo hacemos Como los italianos Que se juegan Las copas Se las juegan en China Nosotros las juegan en casa Pues es que Este año le toca a Italia Una pregunta mía Ahora ¿A quién ven favoritos En la final de Supercopa De Italia del domingo 13 Entre Juventus y Lazio? Considerando que se juega En el Olímpico de Roma Como todas las últimas finales Que han jugado Yo creo que la Juve Sí, yo también Yo también te quiero mucho Pero eso no es suficiente Por llevar a la contraria Si es que no es otra cosa Ya te lo digo yo Enrico Que lo tenemos que despedir Al jefe este Eh, eh, eh Xavier Enricos de la Lazio Ah, bueno Pues vale Pues yo he dicho Que la Juve Yo he dicho Yo he dicho Que la Juve Yo he dicho Que la Juve La veo favorita ¿Qué vamos a hacer? Pero es lo correcto Un profesional Tiene que decir lo que ve No tiene que decir Lo que le gusta A sus amigos ¿No? Exacto Compañeros ¿Alguna cosita más? Que se nos va el tiempo Eh, Enrico ¿Alguna cosa más? No, no, no Yo estoy feliz Con lo que reporté Vamos a ver Me gustaría mañana Saber todo Cómo se van a completar Los equipos El bombazo de Strockman Cómo va Y el próximo miércoles Hablaremos de nuevo Y les hablaré De la final De la Supercopa Italiana ¿No? Y también De ese primer partido De la Española También ¿Eh? Muy bien Enrico Pues Buenasera Chao Buenas noches Un abrazo amigos Y por Somos Fútbol Radio RD Italia Enrico Canuti Chao 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 Buenas noches Un invencio piacere Ahora A mí me ha dado un disgusto Enrico ¿Por qué? Porque Yo ya pensaba que El Barcelona se libraba de André Gómez Y parece ser que no Bueno Ahora vamos a hablar A contactar con Con nuestro compañero Luis porque Jordi Hay una cosa que queríamos comentar Porque ya vamos a entrar de lleno En el fútbol En el fútbol dominicano Y es que Quiero decirle A aquellos oyentes Que nos siguen También los deportistas Técnicos y tal Que nuestro programa Ustedes siempre lo pueden escuchar Ya que lo colgamos En las redes sociales Y en nuestra página web Siempre lo tienen ahí Para poder Sintonizarlo Y analizarlo Todo lo que hablamos Estos tres locos Que nos ponemos aquí Cada noche Porque Que no se lo cuenten Que no le digan Que no intuya Que no le parezca a usted Que hemos dicho Que hemos dejado de decir Porque somos el único programa De radio Al menos en República Dominicana Que dejamos nuestro programa Registrado Para que ustedes lo puedan escuchar Cuando les plazca El de hoy El de ayer El de mañana El de todos los días ¿No Jordi? Sí Todavía sí Voy a hacerte una matización Porque has estado casi casi Hay otro programa Que también lo hace Que es nuestro No, no Y sobre todo Admirado y respetado De Overas Él tiene un noticiero En la mañana Que es de 6 A 10 de la mañana Y también Desde hace Ya un tiempo atrás Él también ya pone Todos sus programas De radio Y su noticiero Que además Por si tú no lo oyes Javier Todos mis respetos A Teo Veras Es un profesional Como la copa de un pino Pero Lo que sí tiene razón Es que no hay Ni un solo Programa De deporte Que cuente Absolutamente Todos Sus programas Sean de televisión O sean de radio En las redes sociales Estos programas Se pueden repasar Y si queréis repasar Lo que dijimos El segundo Martes de Enero Lo podéis hacer Y si queréis ver Lo que pasó Durante todos los lunes Del mes de enero Lo podéis ver Y de diciembre Y de octubre Del año pasado Si alguien se lleva Es que me han dicho El problema lo tiene El que se lleva Porque si te dejas llevar Por lo que la gente dice Tú te has jodido Entonces En este programa Decimos Centenares de cosas Miles de cosas Muchísimas cosas Todas Todas las que nos da tiempo Y nos permite el reloj Pero Lo que no lo decimos No lo decimos Entonces No permitáis nunca Que nadie Es que me han contado ¿Para qué? ¿Para qué te vas a llevar De lo que te diga la gente Cuando puedes Crearte tu propio criterio? Siempre y cuando lo tengas Ahora Si tú no quieres Escuchar los programas Porque no tienes criterio Es otro problema Pero el programa Se puede escuchar Y todo lo que se dice Y todo lo que nosotros hablamos Queda reflejado en escrito Por redes sociales O queda Dicho En nuestros programas Que quedan Una vez terminados Se suben a las redes Esto lo decimos Por los rumores Que han saltado Durante el día de hoy Hay gente que se ofende Con una facilidad Es pasmoso Pero Ya No hay que volverse loco Es escuchar el programa Y sabremos Si hemos dicho O no hemos dicho O si sabemos más O si sabemos menos de fútbol Yo sí quiero decir algo Y es Todos aquellos Que somos imagen pública Y lo eres tú Xavi Lo soy yo Lo es Luis Ojeda Lo son los futbolistas Lo son los entrenadores Tenemos que asumir Que no todo aquello que hacemos Y no todo aquello que decimos Nos gusta Le puede gustar a todo el mundo Es imposible Gustarle a todo el mundo Pero como que somos Imagen pública Tenemos también Va inherente A esta A esta cosa A ser Un poquito De todo el mundo El que Nos encanta Que nos echen flores Que sepáis Yo las Las críticas Yo también las llevo muy mal Yo si cuando se me acerca la gente Para criticarme Me dicen Mira yo te lo digo Con toda la franqueza del mundo Pero a mí no me ha gustado Yo prefiero que no me digan nada Yo las críticas No las llevo bien Ahora los elogios Los elogios Los llevo de cine A mí me encanta Que me llamen Y me digan Que bueno eres Y que alto Y que delgado Y que bonito Pero tenemos todos Que asumir el rol En el que jugamos Jugadores Entrenadores Prensa Entonces todos aquellos Que estamos expuestos A la opinión pública Podemos ser criticados Y no pasa nada Y tenemos que asumir eso Es que forma parte De nuestro papel Y de nuestro rol Que siempre saldrá Alguien que te vendrá Y que te criticará Y hay que asumirlo Y llevarlo con dignidad Y seguramente Las críticas Nunca nadie las comparte Sobre todo el criticado Pues yo te quiero decir Jordi que con el tiempo Y con los años Que te enseñan A madurar Y a crecer Las críticas También se llegan Las no O sea Las no buenas Se llegan a asimilar Y de ellas Vas aprendiendo mucho Porque te van Puliendo Puliendo tu personalidad Yo me acuerdo De que Al inicio De empezar En esta aventura De las redes sociales Y tal Pues yo era una persona Que me alteraba muchísimo Y que discutía mucho Con la gente Y que Bueno había días Hasta que no comía Cuando me decían Alguna cosa Que me afectaba Pero hoy en día Hoy en día He sabido O he empezado A aprender He empezado a aprender De esa crítica Cuando se hace Constructivamente Que te lo dicen Porque te quieren Y te aprecian Sacarle el jugo Y ser un poquito Mejor cada día Porque si no Te estancas En la vanidad Y en En la Usulería De la sapiencia Y eso te hace Que te des un golpe Y cada día Seas un poquito Más tonto Pero Continuando con el tema Vamos a dar las buenas noches A nuestro compañero Luis Ojeda Luis Buenas noches Buenas noches Javier Buenas noches Señor Jordi Y buenas noches También a todos los días Que siempre está conectada A través del programa De fútbol De la República Dominicana Obviamente Somos Fútbol RD Quería tocar también Un puntico Para añadir Al comentario De Jordi Que lastimosamente Al que no le guste Este tipo de programas Va a tener que Aguantárselo Y va a tener que Mentalizarse Y mutar Tiene que ir mutando Porque el fútbol Necesita programas De este estilo Cuando uno Ve o ha tenido La oportunidad De cubrir eventos Internacionales O viajar por el mundo Uno puede entender Sencillamente Que hay varios tipos De prensa Con referente Al fútbol Hay prensas Que critican Lo que se hace En la cancha Porque la gente Tiene un concepto Equivocado De que somos nosotros Que hace Xavier Que hace Jordi Que hace Luis Ojea Simplemente nosotros Somos las personas Que mandan la información Somos el canal De información En lo que pasa En la cancha Con lo que la gente Quiere escuchar Así de sencillo Y son canales De comunicación Que hay que irse Acostumbrando hermano Porque esto es parte De un crecimiento Cuando tú sabes Que hay una liga Cuando tú sabes Que hay un crecimiento En el fútbol Cuando tú sabes No tanto por lo que Se haga en la cancha Sino como programas Como este Que simplemente dicen La verdad de lo sucedido Gústele a quien no le guste Eso es parte de la prensa La prensa Ese es su trabajo Esto es un trabajo Por favor Yo he escuchado gente Que ha dicho Que nosotros somos unos chismosos Que nosotros Señores Esto no es chismoso Esto no es ningún tipo De chismografía Esto es simplemente Informar la verdad De lo que está sucediendo En todas las esferas Del fútbol Lo que pasa dentro De la cancha Y lo que sucede Obviamente Extra A niveles Extra deportivos Que también afectan Al fútbol Eso es todo Y señores Acostúmbrense Váyanse acostumbrando Porque esto es Periodismo A niveles De fútbol Y del fútbol Siempre se va a hablar Así Con el corazón en la mano Se va a hablar Con una transparencia Y se va a decir La verdad Y la única forma Escuchen A todos los que nos están Escuchando La única forma De que uno Cambie El tilde El tono Y la objetividad Y la lupa Con que miremos las cosas Es que comiencen A cambiar Comiencen a cambiar Las cosas Que están pasando Dentro del contexto Futbolístico De la República Dominicana Así de sencillo Nosotros no le damos palo A la Federación Y le damos palo Sí Y le damos palo A demás Porque queramos No Le damos palo No a ellos No a ellos Sino al fruto Que se evidencia Día a día En la faz futbolística De la República Dominicana Además hay una Hay una cosa Que yo quería puntualizar Compañeros Es que Estamos En un país Que no estamos Acostumbrados Al periodismo Futbolístico Yo no diría deportivo Porque deportivo sí Pero futbolístico no Y entonces También estamos En un país Que tiene una Diosincracia De información Pues como muy aquello De pasar la mano Por encima Para quedar bien Con todo el mundo Y que a todo el mundo Le caigamos simpáticos Y entonces Hay una cosa Del país Que nosotros procedemos De que Yo Lo tengo Pero desde pequeño Desde que empecé En esta profesión Lo tengo muy en cuenta Y un periodista Bajo mi punto de vista O un comunicador No No se inventa jamás Una noticia El periodista O el comunicador Lo que hace es Dar publicidad O hacer pública Una información Que hay En cualquier punto Pero la noticia No la hace Nacer Un comunicador O un periodista El que hace nacer Una noticia Es aquel fantasma Que está metido En redes sociales Y te mete un tweet O te mete una gilipollez Y se está escondiendo Detrás de una página De Facebook O se está escondiendo Detrás de un perfil falso Y ese sí que se puede inventar Para buscar su minuto de gloria Pero alguien Que se entiende Como profesional De la comunicación Pues eso De la comunicación Se aplaude Al que se tenga que aplaudir Pero también se critica Duramente Al que tenga que Al que Bueno Sobre todo Al que esté en la palestra De la crítica A ese le vamos a dar con todo Porque en fútbol No Nosotros Particularmente Nosotros tres Que tenemos más de 100 años En fútbol Aquí más de 100 años En fútbol Hemos aprendido Que en el fútbol Uno no se casa con nadie Está claro Adelante Jordi Son 140 años Sí, sí, sí Sí, sí A lo tonto A lo tonto Tenemos más que La Federación Dominicana Que dicen que El primer partido Se celebró En el 1915 Pero fue En un partido De costellada Que hicieron unos Unos que vinieron En un barco E hicieron un combinado Entre dominicanos Y españoles Contra un equipo De españoles Pero luego El primer partido Que hubo oficial Fue en el 1953 Creo que fue Pero aquí tenemos Cien y pico años De historia de fútbol Que eso no se lo cree Ni San Pedro Pero independientemente De esto Bueno ¿Por qué decimos esto Señores? Bueno pues porque ayer Ustedes saben que Estuvimos hablando Del tema Del Barcelona Del Barcelona Atlético Con Pantoja Y bueno Y ahora vamos a tener Dentro de nada De segundos Al técnico de Pantoja Que nos va a dar Su punto de vista Sobre los comentarios Que ayer se vertieron En nuestro En nuestro programa Porque también Tienen derecho A decir A decir la suya ¿No? El señor Lenin Bastida Pero Jordi Hoy teníamos que esperar La resolución De la LDF Del recurso De las tarjetas amarillas Y de momento La muda por respuesta ¿No? Bueno no Han dado una respuesta Pero Cuéntanos todos Que voy a callar Que os va a fascinar Hoy La directiva Del Barcelona Se asomó la cabeza Por la Federación Para ver Como estaba el tema Sabéis que todos los miércoles Hay las famosas reuniones De la Liga Ahora estas reuniones Ya cuando quedan Los play-offs Solo van Los equipos involucrados En los que están jugando O los que tengan algo Que reclamar En este caso Fue la directiva Del Barcelona Porque habían presentado El lunes pasado El recurso A las tarjetas De Chiqui Mesa Y de Anelca Y de Anelca La respuesta Que han tenido Es que todavía No pueden dar resolución Que todavía no saben Agárrense todos Que mañana Van a llamar A CONCACAF A ver que dicen No me jodas No me lo puedo creer Que mala consulta No me jodas Pero eso ¿Quién te lo ha dicho? ¿Algún inteligente De la Federación? ¿O el que se ha dado Un golpe? No, no He hablado He hablado Con la Con el Barcelona Para preguntarle Si tenían Si tenían resolución Cuando me lo han dicho Me lo han dicho En un tonito Como madre de Dios También No se han reído Como nosotros No me han puesto Redoble de tambores Pero Es que Es que Esto es increíble Es que Cuando yo oigo Vamos a llamar A CONCACAF Para preguntar A ver Si cuando veo Un vídeo No veo la sanción Y si le puedo Quitar la tarjeta Oye En la CONCACAF Y en FIFA Se van a pensar Que los dominicanos Somos gilipollas ¿No? No, no, no Pero hay un detalle Yo siendo gente Del Barcelona Estaría brincando En una pata Porque al Barcelona Lo que le van a llevar Es el vídeo Y si le van a llevar El vídeo De la tribuna popular Donde estaba la cámara Que filmó La acción Del Chiqui Mesa El Chiqui Mesa Juega el domingo Juega el domingo Pero vamos a ver Pero vamos a ver Una cosa Mañana Día jueves Si por ejemplo Vamos a ver Ahora Ahora seamos serios Si por ejemplo Mañana La LDF Y la federación Porque como son los mismos Más o menos Aquí nada más Estamos con Nada más Nos partimos las peras Cuando vamos a Repartir las uvas Si la LDF Y la federación Dictaminan De que no ha lugar El reclamo ¿A dónde Se puede hacer La apelación? No, no Ya no hay No, no hay tiempo No hay tiempo Es que no hay tiempo Si la LDF A mí lo que me preocupa A mí lo que me preocupa Jordi y Xavier Es el tiempo de respuesta De la federación O de la liga Que en este caso Ha demostrado La ineptitud Que se dilata mucho No, aparte de la ineptitud Parece ser Que la presentaron el lunes Parece ser Que la presentaron el lunes Y mañana Van a llamar a Conquecat No, pero bueno En este caso No tanto ineptitud Xavier Sino que la respuesta Que ha tenido la federación Ante todos los casos Siempre se dilata mucho Y puede ser que esta decisión No vaya a llegar a ellos Pasado Pasado Aló Lenin Sí Hola, muy buenas noches Xavier Calalso ¿Cómo tú estás? Hola, Xavier ¿Cómo estás? Bien, todo bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? Encantado de hablar contigo También está nuestro director Jordi García Y Luis Ojeda Los tres al aparato Ah, ok Bueno, un saludo a Un saludo a Luis Y un saludo a Jordi Buenas noches, Lenin ¿Cómo estás? Sí, buenas noches Bien ¿Qué? ¿Cómo le va? Buenas noches, profe Feliz de tenerlo Honrado de tenerlo A través de nuestras líneas Hola Luis, saludo para ti también Bueno Que hable el director Venga Jordi, adelante No, no Parece ser, Lenin Que después de nuestro programa De ayer Ha suscitado Bueno En redes sociales Esto es habitual Es cada vez Nosotros a diario Hacemos movimientos De redes sociales Pero parece ser Que después del programa De ayer Ha habido Ha habido un descontento Por parte De Pantoja Yo creo que hay Algunas frases Que se han mal interpretado Pero Por eso te pedimos Que estuvieras aquí Y que si había un descontento Por parte del club Pues nos lo transmitirás tú O por parte de los jugadores Sobre todo Porque al final Tú eres el máximo exponente De la parte deportiva Del club Eres el director técnico Entonces yo Te pediría Que nos explicaras Qué dudas tiene el club O qué dudas tiene la plantilla En este caso Y si Intentemos adivinar Cuál es el descontento vuestro Sí, no, claro Lógicamente Mira Se escuchó algo O se O se Transcriben algo En las redes sociales Que de verdad Que nos tiene indignados Y sobre todo Al cuerpo técnico Y a los jugadores Sobre todo Porque La verdad que Que No es valorable No, no es valorable Cuando uno Se levanta todos los días A las 5 de la mañana A ir a un entrenamiento A preparar un entrenamiento Nosotros no llegamos a la cancha A preparar un entrenamiento Y a decir Bueno, vamos a hacer 11 para allá 11 para acá Vamos a hacer fútbol Como sabemos Que sí hay personas Que lo hacen Y cada quien con su método Entonces Claro, llegamos Con unas situaciones De que De que siempre se dice De que Pantoja Compra árbitro De que Pantoja Roba los partidos De que Pantoja Y la verdad que O sea No valoran el trabajo Que hace cada jugador O que hace cada técnico Porque quizás No somos los mejores Lucharemos Algún día Para ser el mejor Porque yo siempre Lo he dicho Yo tengo que luchar Para ser el mejor Pero el problema Es que siempre Cuestionan Cuestionan Y cuestionan Y cuestionan Y la verdad que No entiendo nada O sea Se dicen cosas Como que Que el árbitro Nos regaló todo Mira yo tengo La imagen Donde Chiqui Mesa Le pegó dos veces A los jugadores Dos veces Y eso es culpa De Pantoja Que un jugador De otro equipo Le haya pegado Un jugador De nosotros Yo creo Que es imposible O sea Se están diciendo Cosas Y no solo Que detrás De Pantoja Mira no está Ni Bastida No está El gerente deportivo Quique Costa No están los jugadores Está una empresa Que es de la más Seria de República Dominicana Empresa de laboratorio Y salen salpicados Por situaciones Que dicen Que yo no sé Si tienen pruebas Obala las presentaran Porque sería bueno Que las presentaran Sería bastante bueno Porque no entienden El enseñamiento Que hay contra Pantoja Porque hacemos Las cosas bien Debe ser Porque es un equipo Que trata De hacer las cosas bien Nos hemos equivocado Lógicamente Yo creo que Nos equivocamos nosotros Se equivocan ustedes Se equivoca todo el mundo Yo me he equivocado En cambio En alineación Los jugadores Se han equivocado En alguna que otra definición Ustedes se han equivocado En una que otra noticia Y eso es normal Eso pasa Uno lo puede entender Pero el enseñamiento Es muy difícil O sea Están aseverando cosas Que ojalá 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 Por el bien de todo Sea verdad Y que ustedes presenten Las pruebas Todo estaría en mí De verdad que sí Porque O sea Que O sea Yo no les digo Será que nos quieren debilitar Y yo les digo algo Les digo algo Los muchachos Están Que más bien Eso es lo que Me le ha dado a ellos Una motivación extra Y algo que yo estaba buscando Lo conseguí de una manera La motivación Pero este ha sido El doble Y para mí es importante Entonces Yo quisiera Entender ¿Por qué El enseñamiento Contra nosotros? De verdad O sea De verdad Y me tomo El creimiento Y porque me gusta Decir las cosas de frente Nunca hablar La espalda de nadie Nunca 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 Una vez Una vez Dijeron Que yo Dije algo De un equipo Que vino A visitarnos Ojalá Me buscaran También las pruebas Y me oyeran Y me dijeran Mira aquí está Aquí está Cuando tú Dijiste eso Y yo puedo decir Mierda Yo lo dije Pero bueno O sea Son cosas Que a mí No me vienen No me vienen Tengo una gran confianza O bueno No sé si confianza Pero un gran grado Con Xavier Por eso esta mañana Pude hablar con él A Jordi Lo respeto Creo que una persona Yo le he dicho Que hay dos programas De fútbol El de usted Y el de los guagos No hay más No hay más nada No hay más nada Y a Luis Lo conozco Una persona Que viene de Venezuela Que sabe de fútbol Que está acá Que está en el programa No sabía que está en el programa Realmente Ahora mismo Con usted Me están llamando Que está en el programa Creo que son personas De fútbol Y las personas De fútbol No decimos las cosas En la cara Yo creo que Es la manera de ser Yo estoy de acuerdo Contigo Lenin El tema es Vamos a ir Separándolo Por partes Que el propietario De Pantoja Sea un laboratorio Farmacéutico Muy respotable Nunca Es que nosotros Nunca nos hemos metido Con eso Me parece fantástico Eso está muy bien Y perfecto Que Pantoja Es uno De los dos Únicos clubs Que hay en este país Porque lo demás Son equipitos Esto Me he llenado la boca Y llevo años Diciendo esto Tres En concreto Tres Que los únicos Que han demostrado Ser unos verdaderos clubs Son Atlético Pantoja Y Siba UFC Lo demás Son equipos Y es más Mira Me atrevo a decir Que lo demás Son bandas Porque de la manera Que gestionan los clubs Pues Dejan mucho que desear En el tema De las informaciones Yo supongo Que el que lo sabrás A nosotros Cuando nosotros Sacamos una información Es porque tenemos Un respaldo Pero la ley La ley nos ampara En que Yo no tengo Por qué revelar Mis fuentes Y esto es algo Que es un artículo Codificado Y que yo no Incluso en un juicio Si yo digo Que Directivos O gente Del Barcelona Me ha dicho Que ustedes Han estado llamando A jugadores Es más Hoy te puedo decir Hasta el nombre De jugadores Y lo tengo por escrito Que han estado llamando A jugadores En este momento Justo Tres días antes De una Del partido De vuelta De las semis Esto no es ético Y no tiene nada Que ver con tu trabajo No tiene nada que ver Con que tú te levantes A las 5 de la mañana Yo no me levanto A las 5 Yo me levanto Sobre las 7 menos cuarto Más o menos Y hay días Que los programas Tampoco acabo satisfecho Y me salen un chugo Pero El esfuerzo Que uno hace cada día Es para mejorar Para funcionar Y para que todo Tire hacia adelante Pensaros Porque ahora Esto parece Que esto ha explotado hoy Pero que a Pantoja Se le critica Y no nosotros La afición Que hay problemas Con los árbitros Esto viene desde La jornada A2 Esto viene Porque No, no, no Yo Es como Es como Es como en España Al Madrid Lo critican Porque ganó A2 Champions Si, la A2 Se la regalaron Capaz Eso es normal En el fútbol Eso yo lo entiendo Pero o sea Están aseverando cosas De llamadas de jugadores Mira A mí en la fecha A mí en la fecha 5 Me botaron un jugador Sin ninguna O sea No cometió Un foul De roja Yo creo que tú Te enteraste De eso Por eso también Fue un Algo que pasó Un foul Que pasó Bueno Y después me dicen Y después me dijeron No, es que No estaba expulsado O sea Y nosotros no dijimos nada Y lo hicimos Contra Barcelona En la fecha 9 Hubo doble agresión Darley Batista El jugador de nosotros Le pegó un jugador Que le había pegado antes O sea Le devolvió el golpe Que le había dado Y votaron a Darley Batista En el minuto 3 Y yo jugué con 10 jugadores Contra 11 90 minutos prácticamente Y yo no dije nada En la fecha número 10 Nosotros fuimos O yo No yo El club Después en la fecha 10 Nos tocó Contra Moca Pedimos a la federación O a la liga Más que todo Porque estamos hablando de liga No estamos hablando de la federación La federación no tendría nada que ver en esto Le dijimos a la liga Mira Somos 22 jugadores De los 22 Tenemos 8 jugadores Con Conmultivitis Y aquí están Los recipientes médicos Los pueden revisar Los médicos que ustedes quieran Por favor Ven un por lo menos Dos días Tres días Para poder recuperar algunos Y poder hacer el partido Contra Moca No, eso es imposible Eso no se puede Nosotros fuimos Jugamos el partido Lo perdimos Y cerramos la boquita Entonces yo lo que no entiendo Es que a veces se dicen cosas Yo te entiendo a ti Y tienes toda la razón Está bien Tú transmites algo Lo que te dicen a ti Y como periodista Bueno Si te lo dicen Lógicamente para ti Es un tema importante Tú lo vas a decir Eso te lo respeto Te lo respeto Y te lo valoro Pero el tema es Que se están aseverando cosas Yo quisiera que ese directivo Ojalá esté escuchando el programa Se acerque a ti Y te diga Mira Estos son las llamas de teléfono Aquí está Lo llamaron tal día A tal hora A Pedro Pérez Y lo llamó el técnico Lo llamó el gerente deportivo Lo llamó el presidente del club Y yo digo Ah, mierda No lo equivocamos Pero se están aseverando cosas Que no son Que no son O sea, ¿sabes qué pasa? Que el día sábado Con todo esto que se está hablando Jordi El árbitro que va a pitar Va a ser un problema Va a ser un problema Porque va a haber un foul Y el tipo de Morais Va a tener en la cabeza Que todo el mundo dice Que nosotros compramos los árbitros Y no lo va a pitar Porque es foul Entonces, equivocaciones arbitrales Bueno, pues entonces Yo me imagino Que el Manchester United Te va a meter una demanda En la UEFA Porque el gol de Casemiro Estaba a nueve centímetros adelantados Bueno Pero entonces Estamos todos locos Nos volvimos locos todos No Pero por ejemplo Mourinho Mourinho En toda la prensa Ha dicho Que si el VAR Hubiera funcionado En este torneo Casemiro El gol de Casemiro No habría subido Claro, está bien Pero no hay un reclamo No hay un reclamo Después del partido O sea, un reclamo Después del partido ¿Qué vas a decir? Ah, no, bueno Vamos a Ah, no, el partido Vamos a repetir Porque hizo un gol de Casemiro Tú sabes que eso no es así Y nos ha pasado a todos O sea Yo lo que digo es No solo hablar mal Estamos hablando mal de Pantoja Estamos hablando mal también De los árbitros Y sabemos que los árbitros Se equivocan aquí En Pekín Y en cualquier lado del mundo Bueno Los árbitros En República Dominicana El nivel arbitral En República Dominicana Clama el cielo Ya no es que se equivoquen Es que están fuera de forma Y tienen problemas De conocimiento De las reglas Sí Eso te lo respeto No, te lo respeto Te lo respeto No lo puedo discutir Porque Tú sabes que Yo estoy en una parte Lenin Cuando se acabe la temporada Yo a ti personalmente Te enseñaré el informe Del Colegio de Árbitros Español De partidos Que les hemos mandado a ellos Para que analicen a los árbitros No los partidos Es Por favor Te mando esto Dime Del arbitraje español Y esto yo te lo enseño a ti en persona Y los pone A caer Tienes razón Jordi Esto no lo hago yo como periodista Colegio arbitral español Que nos dan 20 vueltas A todos juntos No, está bien Es que está bien Yo sé dónde lo puedo discutir Tú sabes que Yo estoy en una parte Yo estoy entre dos aguas En ese tema O sea Yo Hay cosas que yo Yo no puedo ser loco ¿Me entiendes? Y yo te entiendo Y tienes razón Y puedes tener En parte muchísima razón Yo lo que digo es Que después Vienen los problemas A nosotros nos pitaron Cinco penaltis Contra el Fin Los cinco fueron penaltis Los cinco fueron penaltis También te lo vieron Yo no estoy de acuerdo En ese partido ¿Ves? Por ejemplo Ah Bueno Pero es que yo Yo lo baso Claro Tú vives el partido En directo Y eso está bien Yo también Procuro estar En todos los estadios Y los que Y los que no puedo estar Si lo dan por televisión O lo puedo ver En redes sociales También lo veo El partido El partido de Delfines Y por favor Con lo que voy a decir No te lo tomes a personal No, no Los jugadores Tus jugadores Se tiraban a la piscina Cuando se dieron cuenta De que cada vez Que estornudaban Les pitaban un penalti Hay uno de los penaltis El tercero o el cuarto Que el jugador Ya viene tirándose Desde antes de fuera del área Eso daña Eso daña Yo te lo respeto Yo te lo respeto Pero ¿Quién no se tira en el área? ¿Cuántas veces Ronaldo no lo han tocado Y el penalti? Son cosas Que tú me estás diciendo Yo te las respeto Para mí fueron penaltis Tengo las imágenes Nos podemos sentar Y las vemos Que lo respeto Es tu opinión Jordi Está bien Tú dices que no Está bien Estamos en desacuerdo Lógicamente No podemos estar Mil millones de personas En el mundo Y ser lo mismo Imagínate Fue aburrido todo Y eso está bien Yo sé Perfecto Te lo respeto Eso No hay problema Jordi Y nos podemos sentar Y lo vemos Y tú me dices tu punto Y te digo mi punto Y no hay ningún tipo de problema Nos seguimos saludando Nos seguimos uniendo la cara Y no hay ningún tipo de problema O sea Yo por eso no voy a discutir contigo Ni mucho menos Esto es la grandeza Esto es la grandeza Claro Claro Tú eres un periodista Y te tengo que respetar Por lo que eres Tú puedes estar de acuerdo Con cosas que dices O puedes estar en desacuerdo Con cosas que dices Es normal Tú puedes estar en acuerdo Con lo que yo digo O en desacuerdo Con lo que yo digo Y es normal O sea Eso pasa en todo Además es lo bueno Que tiene el fútbol Cuando estás hablando De nuestro deporte Y estás Rebatiendo Con argumentos Es lo bonito Que tiene El gran problema Es cuando se rebate Sin tener conocimiento De lo que se dice Y aquí Aquí suele pasar mucho De que estás criticando Algo Sin ese conocimiento Entonces Nosotros ayer Estábamos argumentando La La No la Si el árbitro Favoreció O no favoreció A Pantoja En el partido Del Barcelona Estábamos hablando De la inaptitud Que tuvo el colegiado Bajo nuestro punto de vista En sacar Las dos Las dos Tarjetas amarillas Que dejaron Al Barcelona Atlético En Inferioridad Numérica Pues porque No lo Creíamos Creíamos que Bajo nuestra apreciación Ese jugador No se merecía Esa segunda cartulina amarilla Pero bueno Tú puedes tener Otro punto de vista Diferente Pero de eso A A otra cosa Creo que hay un mundo No Lógicamente Es como te digo O sea La expulsión La expulsión De Chiqui Mesa Tengo el video En los dos golpes Y el árbitro Está en todo enfrente O sea Es imposible Que no haya visto Yo no lo vi Yo lo vi Yo no lo vi Yo no lo vi Está bien Está muy bien Está muy bien No lo viste Yo lo vi en el video Yo no lo vi en vivo Yo en vivo no lo vi tampoco Pero lo vi en el video En el video Se nota clarito Los dos golpes Que dio sin pelota Chiqui Mesa Entonces Y después Y después ¿Qué te puedo decir? O sea Además Viene otra cosa Cuando es agresión Si discute la pelota Es roja directa O sea Ahora vamos Ahora vamos un poquito Más allá Y fue amarilla Nada más También tenemos que ver eso ¿No? Sí, pero yo es que Como no veo agresión Pues por eso te digo Que no veo la No veo la amonestación Por eso te digo Ok, si él no ve la agresión ¿Por qué saca amarilla? Bueno, es que Lenín Teniendo los hábitos Que tenemos aquí Son capaces de todo No Es que yo no entiendo Quiero aseverar algo En este punto Para Lenín Bueno, Lenín ya Sabe las redes sociales Yo he admirado mucho El trabajo que has hecho Con el equipo de Pantoja Con lo que tienes Has sacado provecho Y por eso es que Está donde estás Estás a un paso Prácticamente de disputar Otra final Pero hay un detalle Importante Lenín Lastimosamente Es mi opinión particular Lastimosamente Esto no tiene solución Lenín Simplemente porque Estás dirigiendo A un equipo Está dirigiendo Un grande Lenín Pantoja Es un grande Pantoja Es un grande En muchos aspectos Del fútbol dominicano Y creo Y cuando te digo Lastimosamente Es que el domingo Te vas a tener que enfrentar A una situación Que no la hemos generado Nosotros A una situación Que la gente En Twitter La gente que va al estadio La gente que Y me vas a perdonar Esta palabra que la utilice Tú la conoces La gente que te putea Lo va a hacer Y hay mucha gente Y te lo voy a decir ahorita Todo el país Lastimosamente Los nueve clubes Van a estar en contra De Pantoja Porque es algo Que ya se está Es algo que ya se cocinó En el fútbol dominicano Yo creo que esta Es una conversación Donde la gente De Pantoja Los directivos de Pantoja Tú y tus jugadores Tienen que asimilarlo De que tienen A la República Dominicana En contra ¿Por qué? Simplemente por lo que Representa Pantoja Por la envidia Seguramente Ayer yo lo dije Por la envidia Por seguramente Por el complejo deportivo De alto rendimiento Que tienes Por lo bien Que se viste En su directivo Y su cuerpo técnico Por tantas cosas Puedes generar tú Un cierto rechazo Positivo O negativo Para otros Depende como quieras Tener ese rechazo Pero el detalle Lenín Y con esto quiero terminar Y hacerte esta pregunta Tú puedes vivir Con esta presión Porque si tú te quedas El año que viene Con Pantoja Tú vas a tener Situaciones mucho más hostiles De que te llamen Y te digan Que cuatro jugadores Se los quieren traer a ustedes O algo por el tío O escuchen la palabra maletín O que digan Que todos ustedes Compran los partidos Porque esto es una presión Que yo no sé Y te pregunto ¿Tú la aguantarás? ¿O la estás aguantando? ¿O vives tranquilo Y duermes tranquilo? Duermo tranquilo Vivo tranquilo Trabajo tranquilo Y viví situaciones peores Que esta que estoy viviendo Primero Segundo Te digo ¿Quién genera La matriz de opinión Que se cree en Twitter? ¿Quién la está generando? ¿Quién la genera? Entre todos ¿Quién la genera? Está bien Pero es de lo que estamos hablando O sea La está generando La está generando La red social La red social Hace con Jordi Jordi generó Una matriz de opinión Porque a él le dijeron La gente De Barcelona O sea Fue lo que Lo que él dijo Tiene razón Pero Y ahí Y ahí viene la raíz Y ahí viene la raíz Por eso pregunto Pero ¿Por qué no Nos aseguramos? ¿Por qué no No lo hacemos De otra manera? Y vemos El palmo Y hermano Está pasando esto ¿Cómo es que te... No, no, no Lenín ¿Tú escuchaste el programa ayer? Porque ayer No, no Yo no lo escucho Mira Desde que estoy en fútbol Desde que estoy en fútbol Desde que estoy en fútbol No escucho un programa de fútbol No lo escucho A ningún programa Ya, pero ¿Sabes qué sucede, Lenín? Perdón que te corte, Luis ¿Sabes qué sucede, Lenín? Que si tú no escuchas De tus propios oídos Los programas de fútbol Y aunque no los quieres escuchar en directo Cuando se genera una polémica Y tienes la suerte De poderlo escuchar Porque está colgado En las redes sociales Además Yo le he mandado Yo le he mandado Yo le he mandado El enlace Entonces No escuchas No escuchas El programa en directo No escuchas De verdad Lo que ha pasado Pero sí te llevas De los dimes y diretes No, pero no me digas De los dimes Jordi Jordi No, es que no me digas De los dimes No ¿Qué pusiste tú En tu página De Facebook Y de Twitter? Uno de los Un tuit Se pone Que dice que Creo que pone Que el Barcelona Atlético Me ha trasladado De que Hostia, es que no lo recuerdo Pero yo sé que tú Sí, es bueno No importa, no importa No importa En eso Es que en eso Es lo que yo me baso Yo no estoy hablando Nada de lo que te hablaron Ayer en el programa ¿Tú me entiendes? O sea, yo lo que quiero Es eso O sea Esa matriz de opinión Que generaron Está muy bien Yo se la respeto Yo lo que quiero Es que ¿Por qué no buscamos A la contraparte? ¿Verdad? Como estamos haciendo ahora Pero quizás No era A lo mejor no era conmigo A lo mejor era con Con algunos de los directivos Del club Y Y Mira, ¿qué pasó aquí? ¿Me entiendes? Y tenemos La contraparte Y ya ustedes toman La decisión que ustedes quieran Porque esto es libre Aquí no estamos en dictadura ¿Sabes lo que pasa? He encontrado un tweet He encontrado un tweet Y dice Atlético Pantoja Está llamando a jugadores De Barcelona Atleti Mostrando su interés Para la próxima temporada Y yo pongo Falta de Cuando yo cuelgo este tweet Es porque tengo un soporte Que lo avala Está bien Pero tú Yo creo que te pregunto algo Jordi Te lo pregunto Y perdona mi ignorancia En este tema No es mejor O sea, te pregunto Ojo, tú me vas a decir No, estás equivocado Listo, no pasó nada ¿Por qué tú no llamas Al gerente deportivo De nosotros O al presidente Del equipo O a cualquier directivo Y le dice Mira Me está llegando esta información Yo quiero que ustedes Me digan Esto es verdad A lo mejor Te van a decir Mira Jordi Eso es mentira Ok Yo te voy a poner Otro ejemplo Lenin Cuando yo le he llamado Directamente A directivos Y puedo decir nombres Porque se ha llamado Y cuando se ha llamado A Fernando en concreto Y ahora Fernando yo sé que me odia Y normal que me odie Pero es que El problema es Que hay que a veces pensar ¿Qué dices tú? Para que yo Diga otra Las cosas Porque al final Esto es una cadena Cuando hubo el problema Tú te acuerdas A primeros de temporada Que llegó el rumor Y bueno Y ese programa Creo que fue el año pasado Tuvo muchísimo revuelo Porque yo titule En redes sociales Lío en Pantoja Esta portada Cuando yo tenga tiempo Sale En los periódicos De todo el mundo Cada vez que hay un lío En el Barça En el Madrid En no sé qué En no sé cuántos Que si dos Se han enfadado Que si El nuevo Este que ha fichado El Barcelona Le dio un golpetazo El otro día Neymar Lío en Barcelona Óyeme Yo llamé Por el lío Llamemos el lío Que había sucedido Entre Adalis y tú Yo estaba llamando Fernando Para pedir la versión Oficial del club En menos de dos horas Me mintió cinco veces Me cambió cinco veces La versión Y en una de estas Yo ya estaba hablando Con Adalis Que se comportó Con un caballero Me contestó el teléfono Porque yo en aquella época No tenía tu teléfono Si no te habría llamado También directamente a ti Y Adalis me dijo No Hemos tenido una bronca Pero ni nada De hablar Ni de llegar a las manos Mientras el resto De redes sociales Sí que decían Que habíais llegado A las manos Tú no encontrarás Una sola noticia En nuestras redes sociales De que dijéramos eso Y la versión oficial Fue la que me dio Adalis Y fue la que dice En televisión Se han discutido Aquí no ha pasado nada más Claro, ¿no? Yo recuerdo eso Cuando yo llamo A tus directivos Tú tienes uno Que tuvo el santo valor De pensarse Que yo debo ser tonto Y me cambia Cinco veces La versión En menos de dos horas Mira, yo seré mil cosas Y tal vez No fui el primero De la clase Pero tonto Tonto del todo No soy Y tengo muy claro Cuando alguien me cambia La versión Cinco veces En dos horas Alguien Está mintiendo Y créeme No soy yo Entonces yo ya Llamo a vuestros directivos Yo llamo a vuestros directivos Pero este ejemplo No gusta Y al final resulta que Si llegaras a las manos o no Que Messi igual A estas alturas de curso Lo que sí es cierto Es que tuvisteis Desavenencias ¿Dónde está el problema En que yo pueda decir Si al final A ver si entendemos En el fútbol Que los equipos De ustedes Los equipos De nosotros Nosotros Los equipos Todo aquí O sea Aquí lo importante Es eso Pero Lo que Lo que Lo que yo quiero Es eso Nada más Eso se mira Lógicamente Lo voy caliente ¿Me permites Hacerte un inciso? ¿O simplemente un inciso? Sí Te puede clarificar Te puede clarificar mucho Mira Nosotros somos un programa Que se realiza En directo En directo Quiere decir Que salimos en antena Y conforme Estamos hablando En directo A nosotros Nos llegan Las noticias Algunas las tenemos Preparadas Otras las tenemos En guion Y muchísimas De ellas Muchísimas de ellas Se nos están generando Pues en nuestros celulares O en nuestras redes sociales Internas En nuestros grupos Como tú Como lo tienes tú ¿No? Nosotros ayer Cuando empecemos a desarrollar Cuando empecemos a desarrollar El tema Entre Entre el Barcelona Atlético Y el Pantoja Lo empecemos a desarrollar En un programa En directo Tú ten en cuenta De que La intencionalidad Que tenía Tanto mi director Como mi compañero Luis Como yo Y además tú ya Nos empiezas a conocer Y por Por la forma Que tenemos de actuar Evidentemente Era El día de hoy Ponernos en contacto Con vosotros Para desarrollar Esa noticia Ha dado la casualidad Que tú te has adelantado Cinco minutos A que yo te llamara Para poder Comentar Lo que Lo que estamos comentando Ahora Pero en Somos Fútbol RD Radio Y TV Nosotros acostumbramos A contrastar Siempre Con la parte contraria Para que se defienda Y a nuestros oyentes Le den la segunda versión Lo hemos hecho siempre Lo hemos hecho con Mocha Lo hemos hecho con Bauer Lo hemos hecho con Atlántico Lo hemos hecho con Zibao Lo hemos hecho contigo Con Pantoja Con todo el mundo Nosotros somos Pluriplurales Aquí cada uno Puede exponer Sus ideas Libremente Pero claro Ten en cuenta De que esto es un programa Vivo Que se desarrolla En directo Y muchas cosas A lo mejor De lo que tú has comentado Hoy Mañana habría otro Que te las quiere contestar Pues tenemos que esperar A que transcurra El día de mañana Para que haga Una contestación De lo que tú has dicho Hoy Nada más No es que está bien O sea Yo en eso En eso En eso no tengo Yo no tengo problema Como se le dijo a Jordi Caen todos sus hechos Ustedes Y de verdad Yo no escucho programas No porque Si uno escucha los programas Uno se vuelve loco Uno se vuelve loco Y yo el primer año Que escuché el programa Como técnico Dije No escucho más programas En mi vida Porque mira Empezan a decir tantas cosas Que te dicen Ah pues Estás loco O el loco estoy yo Y yo dije No, no escucho más programas El programa Ustedes están muy bien Yo no Mira nunca he dicho que no Siempre he dicho En un país En un país Donde no hay La cultura futbolística Necesaria Es importante Que empiecen Los programas futbolísticos Que hablen bien Que hablen mal Que digan verdad Que digan mentira Lo importante Es que se hable de fútbol Porque es lo que queremos Mira Aunque la gente No le guste Aunque no crean La semifinal Que se jugó El domingo Estuvo linda Porque fue gente Al estadio Fue gente al estadio Quisiéramos ver más Estamos en Dominicana Amigo Estamos en un lugar Que el fútbol Hace 10 años En Venezuela No existía Tampoco el fútbol Caracas Fútbol Club Ahora mete 12.000 personas Todos los partidos Antes 20 años atrás Habían 5 o 6 personas De acuerdo clarito Jugaban clásicos Caracas Tachira Iban 500 personas Hoy Un partido Caracas Tachira Van 50.000 Van 20.000 Tienen los estadios Entonces Eso va a pasar acá No va a pasar ahora Va a pasar En un tiempo Bastante largo Pero Yo no estoy en contra De eso Yo lo que digo Es que cuando Cuando pase algo No se han ido a nosotros No hay ningún tipo De problema Y después Con las dos versiones Como dijo Jordi Bueno A él le pareció Que Fernando Le dio Le dio 5 versiones Bueno Listo Jordi Me dijo Me dijo mentira Yo voy a poner esto Porque es lo que yo pienso Yo ya me lo doy Ahora es mi decisión Y se la respeto a Jordi Se la respeto Se la respeto Quizá no la voy a compartir Pero se la respeto Entonces Es lo que yo digo Nada más O sea Eso es lo que yo digo Nada más Hay una versión De Pantoja También No hay problema Eso va a pasar Te lo acabo de decir O sea Al Madrid Siempre le regalan los partidos A Messi Le regalan Los tibos libres Para que haga goles En Argentina Van y a Bocajun Y a River Le regalan Y en Uruguay Y a Peñarol Y a Nacional Le regalan Eso es normal Eso es normal Que aquí le regalan A Pantoja Bueno Síganlo diciendo Síganlo diciendo Eso no hay ningún tipo De problema El tema El tema es que se crean Otras matices Otras opiniones Y como ustedes dicen Y es una realidad Este es un país No futbolero Y no entienden No entienden a veces Entonces Se crea una matriz Una matriz de opinión Perdón Contra una Contra un equipo O por un árbitro O sea Imagínense Imagínense Que el árbitro Que nos quita nosotros El domingo Es Pedro Pérez El sábado Y está escuchando El programa Hermano Va para el partido Bueno Hay que comprar un perro Una jirafa Y un cochino Porque ese hombre Va a estar Tiene que estar Vigilado por todos lados Entonces Eso 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 es lo que yo quiero Que entendamos Nada más Benito Yo quiero Yo quiero comentarte algo Y quiero Hacerte otra pregunta Primero Nosotros no somos Enemigos de Pantoja De ningún equipo Porque si fuéramos Enemigos de Pantoja O queremos Dañar La imagen de Pantoja No te hubiéramos llamado Así de sencillo Y te estamos llamando Antes que se me dé la idea Yo nunca he dicho Que usted tenga otra Pantoja O sea Eso nunca lo he dicho yo Yo lo entiendo Pero quiero Quiero enfatizar Porque sé que hay A esta hora Hay 80 mil personas Que nos están escuchando Porque esa es la tendencia Esa es la medición Que nos llegan 80 mil personas Y somos Fútbol RD Radio No es enemigo De Pantoja Por eso estás allí Ahora Uno de los detalles Importantes Que quiero que tú Sepas bien Y que te lo lleves En el corazón Porque tienes que grabártelo En el corazón No es que nosotros Ayer dijimos Que nada Nosotros El comentario de Jordi Y tampoco quiero defender a Jordi Ni chuparle a Jordi Los cojones Porque es mi jefe Y nada por el estilo Pero cuando Jordi Colocó ese Twitter Las 80 mil personas Muchas personas ayer Comenzaron a comentar De que Pantoja Primeras ligas Que Jordi se lo sacó Para buscar writing Te aclaro Los 7 extranjeros Rebollo El año pasado Estaba acá No fue llamado En ninguna De la otra De la liga Y un serio De Sousa No fue llamado En ninguna De la otra De la liga Ya estaba en el equipo Walden Innocent Fue pedimento mío Al director deportivo Quique Acosta Teníamos dos opciones Walden Innocent Y No me acuerdo El otro central Que estaba ahora En OIM Si recuerdo Yo pedí A Walden Innocent Al que le hice el nene Weber y sea Lo traje yo De Atlántico Ah Perdón Un criollo vino De Atlántico Porque yo lo había Llevado a Atlántico Por recomendaciones De un amigo Que tengo Arturo En Villatape En Salcedo Perdón Y me dio este jugador Estuvo conmigo en Atlántico Y está ahora Empantado con nosotros El único Nativo Otro extranjero Armando Maita No estaba en otro equipo El año pasado Ni el antepasado Lo trajimos acá Leandro Silva Es un jugador Que jugó Estuvo con Con OIM Se fue de OIM Por algunas diferencias Estaba libre Nos interesaba Y lo trajimos Por eso Eso es lo que te digo O sea La gente va a opinar Está bien Que opinen Pero les quiero aclarar A las personas Les estoy diciendo Con los pelos en la mano Que todos los jugadores Que están en Pantoja Ya venían de Pantoja Desde el primer año Desde el primer campeonato Desde el primer campeonato Luis No es que vinieron ayer Y yo llamé a Luis Mira Luis Tú estás en En el Info del Club Oye mi hermano Para que el año que viene Venga para acá Para Moca Para Moca Para Pantoja Este ¿Te parece? Sí Bueno Venga aquí para acá En plena temporada Y no es así Y no es así Por eso te lo digo ¿Me entiendes? Por eso te digo las cosas Por eso te digo las cosas Ahora la otra pregunta No, no Mi pregunta es clara No hay ningún jugador Ahorita Que te interese De Barcelona Te lo hago yo O sea Te hago esa pregunta Aguda Hoy A esta hora A Lenín Bastida No le interesa Para la próxima temporada Ningún jugador del Barcelona Cuidado Cuidado Tienes que responderme ¿Por qué? Porque si el año que viene Tienes un jugador de Pantoja Tienes un jugador de Barcelona Uno o dos En tus filas Esta conversación Va a ser testigo Te pregunto Hoy en día Hoy en día ¿Te interesa un jugador De Barcelona? Te voy a decir Mira Me interesan tres jugadores De Chibao Me interesan Dos jugadores De Atlántico Me interesan Cuatro jugadores De Barcelona Me interesan Cuatro jugadores De Moca Y me interesa Un jugador de La Vega Yo creo que es una Que cualquier técnico Le puede interesar Cualquiera que esté en competición Es que es una Respuesta lógica Él intenta mejorar su plantilla Eso es lógico Claro No Ey Le estoy diciendo sinceramente Le estoy diciendo A los tres que están ahí A los tres jefes que están ahí A Jordi A ti Luis Y a Javier Esos son los jugadores Que me interesan Me interesan Me interesan de verdad Están en esos equipos Y se lo estoy diciendo A los ochenta mil personas Que escuchan Porque es normal Pregúntele a Cidal ¿Qué le interesa? Claro Le va a interesar a alguien No Es normal Después que lleguen No lleguen Es otra cosa No Pero ¿Cómo va a haber contacto? Mira En mi carrera Seguramente Escúchame Bueno Pero déjame Déjame responderte Déjame responderte Desde que yo soy técnico Y puedes preguntarle En Venezuela Nunca he llamado A un jugador Que me interese Antes que termine La temporada A cada jugador Nunca Nunca En mi vida Y nunca lo voy a hacer Nunca lo voy a hacer Porque yo si creo En los códigos Que muchos no tienen Yo si creo En los códigos Que muchos no tienen Que los códigos Son tonterías Si es verdad Pero yo si creo en ellos Que muchos no tienen Jordi La última Si le quieres preguntar A Lenin Estamos pasados de tiempo Ya A 15 minutos No Yo no quiero preguntarle Yo no quiero preguntarte Nada Lenin Quiero Que también entiendas La posición del programa Mi posición Como persona Y también como director De Y creador Director y fundador De este programa A mi me vuelve Loco el fútbol Loco Me fascina Llevo Bueno Tengo 50 44 años 45 años Que me vuelve loco El fútbol Estoy haciendo Por el fútbol Dominicano Lo que nunca nadie Ha hecho Este año Vuelve la gala No se si ya lo has visto Ya en televisión O en las redes sociales O ya te han llegado Por oídos Pero si no Creo que Mañana es el día Que producción Os va a empezar a llamar A todos los entrenadores No, no Ya hemos estado hablando Con Lenin Lenin Yo pierdo dinero Cada año Con esta gala Y esa gala Os la hago para vosotros Para los entrenadores Para los jugadores Y para la afición No se la hago Ni para directivos Ni para ligas Ni para federaciones No me importa No me interesa El fútbol Lo hacemos todos Absolutamente todos Porque sin ti Sin los diez entrenadores Los equipos serían Un desastre Y tú sin los jugadores No tienes a quien mandar Y yo sin vosotros No tengo de quien hablar Pero sobre todo Si no tenemos afición Ninguno de nosotros Tenemos nada que hacer aquí Absolutamente nada Entonces La posición Que quiero que entiendas Que es que yo no vengo Yo no voy en contra de nadie Te prometo Y lo digo en el aire Y te lo diré también Cuando te vea Pero te lo quiero decir en el aire Claro que he recibido propuestas Económicas Para hablar bien de Cruz Claro Claro que recibo propuestas Indecorosas Para que el programa Coja un color Sí Pero si te fijas Hasta cuando estábamos en CDN Que nadie nunca me dijo nada Si le tenía que dar palo A Sibao se lo daba El programa es plural El programa es para que la gente Sepa y viva Las noticias del fútbol El soltar una noticia Es las que son A la que los jugadores Y clubes Os gustan menos Y pongo tu ejemplo Porque estoy hablando contigo Es Leon Pantoja Esto crea afición Aunque tú no lo creas Crea afición Yo me meto con la afición también No te creas que solo le doy palo A los árbitros O a la liga O a la federación Yo me quejo De que la afición No va a los campos Yo le explico a la afición Que tienen que ir a los campos Y cantar Que se deje Odio a los bombos Odio Odio ¿Sabes lo que odio de Pantoja? La banda Yo soy de los que pide Que la banda Tendría que estar prohibida En los estadios No señores No Tiene que ir la gente Y cantar a pulmón Como lo has vivido tú en Venezuela Como se vive en Argentina Y como lo hemos vivido nosotros en Europa Eso es lo que yo le pido a la gente Que cuando la gente proteste No proteste en redes sociales Proteste en el campo Que si no le gusta Como juega tu equipo Que vengan tus aficionados Y te saquen pañuelos blancos Pero que vayan al campo Y que lo hagan Porque lo que tenemos que hacer Es ir a los campos Pero tenemos que ayudar Todos a que la gente vaya a los campos Tenemos que mostrarles un interés Para que la gente vaya a los campos Y si Yo reconozco Que la noticia es sensacionalista Lío en Pantoja Si Pero no miento Informo a la gente Oye me fíjate A los aficionados de Pantoja Que sepáis Que el portero Y el entrenador Han tenido una bronca ¿Por qué? Pues bueno Ya veremos a ver si nos enteramos Pero han tenido Porque la gente demanda Estas noticias de fútbol No hacemos nada raro En este programa En el resto del mundo Oye me Solo en Cataluña Yo soy catalán Solo en Cataluña Tenemos seis periódicos Que hablan única y exclusivamente De fútbol Y somos menos millones de habitantes En Madrid Pues hay como cuatro o cinco más Que solo cubren Los equipos madrileños Y aquí Desgraciadamente Solo Estamos dos programas Pero ya crecerá esto Pero claro Tenemos que llenar Tenemos que explicar Lo que hay Hay que rellenar Una hora diaria Y no la queremos rellenar Queremos explicar Lo que de verdad pasa Yo no quiero que esto Tú te lo tomes Como una afrenta personal Ni mucho menos a ti Que te respeto Enormemente Como entrenador Creo Que eres uno de los mejores Entrenadores que hay en este país Y por supuesto Los jugadores Siempre se hemos rellenado Y nunca Y nunca nos hemos metido Con vosotros Y lo único que yo me meto Con los jugadores Es que a veces Exageran tirándose Pero esto es lo que pienso No, no Mira Jordi Con todo lo que estás diciendo Comparto 100% Y eso Y eso es normal O sea Lo que te voy a decir últimamente Que el jugador se tira Está bien Es tu manera de ver el fútbol Tú lo ves así Y no hay problema Eso Mira No hay ningún tipo de problema Y eso Quiero que sepas Que yo no me he tomado Nada personal Cuando me he tomado Nada personal Lo voy a decir Así como hoy Hablé con Javier Todo lo que yo tenía Que preguntarle Y hoy me dio la oportunidad De estar en el programa Gracias a ustedes De verdad Muchísimas gracias Por haberme Helado estos minutos Me pasé de tiempo Les pido disculpas Por todo esto A los que están escuchando También Mucho menos Pero O sea Lo que Lo que Lo que Ustedes están haciendo O sea Los programas Y los comparto Y eso es Espectacular Espectacular Lo único que yo No No comparto Fue la matriz Que se creó Sin tener las dos versiones Más nada Más nada El día y mañana Siguen dando palo Quédense tranquilos Eso es así Esto es así Esto es así Y eso a mí ¿Sabes qué pasa? Que es mejor Cuando 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 no hablan Eso es lo mejor que hay Es como yo digo al jugador El día que yo te dejé Nombra Es porque no me tomo en cuenta Ahora si yo todo el día Te grito Te corrijo Haz esto así No lo hagas de esta manera Hazlo de esta manera Ese día Siéntete feliz El día Que yo no te diga más nada Ese día Preocúpate Porque es que no me tomo en cuenta Sí Está claro Mientras 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 hablen de Pantol Yo estoy feliz Yo estoy feliz Pero Algunas informaciones Creo que no son Niños también No están bien Y eso es lo único De resto Mira yo los apoyo Y lo digo públicamente Los apoyo Los apoyo Y tienen mi apoyo Mientras No esté de acuerdo Con lo que están Tienen mi apoyo Absoluto Absoluto Son el único programa Diario del país De fútbol Y comparten Con los de los hombres Que también Tienen mucho peso En su programa Y son amigos Son amigos de verdad Entonces Mira Conmigo no hay ningún tipo Nada personal Jordi Ni contigo Ni con Luis Mucho menos con Xavier Los respeto a los tres Los aprecio a los tres Lógicamente Hay cosas que no puedo compartir Y se las tengo que decir Y eso es normal Así que conmigo cuentan Para lo que Para lo que ustedes quieran De verdad Pueden contar conmigo Que yo Si le puedo una mano Dice Seguramente se la doy Si no le digo Mira Nos puedo una mano Por X por Y Y ya está Lo sabemos Lenin Pero no es lo más personal Se agradecemos Estos micrófonos son tuyos Tú sabes que estos micrófonos son tuyos Y tú puedes entrar siempre que tú quieras Tú tendrás siempre preferencia Para Aunque el programa esté lleno Y tengamos invitados Oye Antes cancelo a otro Pero tú Bueno Esta es tu casa Así que Siempre que tú quieras Tú puedes venir aquí Muchísimas gracias Un abrazo Lenin Y mucha suerte Para el sábado Bueno Muchísimas gracias Un abrazo a los tres Y bueno Estamos en contacto Bye bye Teníamos las palabras De Lenin Y bueno Lo bonito del fútbol Es la diversidad De opiniones Jordi y Luis Sí Pero lo bueno Es que las cosas Queden claras Es bueno Y además Es fantástico Que alguien como Lenin Quiera entrar en directo Y quiera explicar su versión Claro Es justo lo que hay que hacer Hay que decir las cosas Hay que hablar No hay que callarse Esconderse Marcharse Y dejar que las cosas pasen No no Yo estoy totalmente Bueno Imagínate Qué programa tenemos Cómo no voy a compartir Esta idea Con Lenin Bastidas Yo respeto tanto Lo que vosotros No os lo llegáis a imaginar Gente como Lenin Bastida Que tenga el valor Que no es valor Que es que tenga Bueno La hombría Que tenga La manera de funcionar Proceder De que Oye Me estoy disgustado Y quiero entrar en el programa Y quiero decirlo Esto Es totalmente Respetable Me cuesta más De respetar A la gente Que se esconde Que se calla A los abrazafarolas Había un maestro nuestro Bueno Nunca fue profesor nuestro Pero podíamos decirlo Que casi que sí Que Que a los lambones Los llamaba Abrazafarolas Esa frase A mí se me quedó Desde pequeño Yo no puedo Con los abrazafarolas No puedo Y con los que se esconden Y con los que Hay que dirán Hay que no sé qué Oye Yo estoy disgustado Vengo y lo digo Es muy loable Y además Los técnicos Los jugadores Los aficionados Tienen que saber Que nuestro programa Es un programa abierto En el cual Su opinión es tan válida Como la nuestra Y que la pueden expresar En cualquier punto de partida Y si no están de acuerdo Pues nos llaman Y ustedes aquí en directo Lo pueden decir claramente Nosotros no tapamos La boca a nadie Aquí Es un programa Que se puede expresar Usted con toda La libertad del mundo Para decirnos Que somos buenos Para decirnos Que somos malos Que están de acuerdo Con nosotros O que no están De acuerdo con nosotros Yo creo que Más abierto Es imposible serlo 25 minutos Pasadas de las 9 Jefe Y Luis Venga El último segundo Va Mira Yo como que he hablado mucho Le damos mis segundos Saludos a Luis hoy Venga adelante Luis No bueno Muy felices Realmente como periodista Me voy contento a la cama Escuchar a Lenín Bastida Ha sido toda una delicia Poder explicar su punto de vista Creo que es muy completo Sobre todo entender A todas las personas Que nos escuchan Que Pantoja es un grande Hablar de Pantoja Es hablar del 1-2 De los equipos Más emblemáticos del país Seguirá creciendo Seguirá consolidándose Seguirá creando más Ese monumento De grande Que es Pantoja Estas son cosas naturales Del fútbol Y bueno Y también Acompañado Estas cosas Con directores técnicos Como Lenín Bastida Que siempre He alabado su trabajo En redes sociales Y en los programas Que he tenido la oportunidad De participar Me parece que es Un extraordinario técnico Y pero bueno También la hinchada Tiene que entender Sí, sí Obviamente Y la hinchada También Todos los fanáticos Los hinchas Que nos escuchan De los otros equipos Aprender de esto Impulsar a sus directivos También a dar la cara Porque dar la cara Significa Es amar a la institución Por No, no Claro que sí Y uno de los detalles Donde los directivos También tienen que Entender Que el ejemplo Que Lenín Bastida Ha dado hoy Es un ejemplo De ética Es un ejemplo De lo que hay que hacer Por amor a las divisas Por amor a los colores Y no tanto Por lo que te paga Lenín Bastidas Hoy Ha pasado la mano Por la cara A unos cuantos No poquitos A unos cuantos Y yo creo Y yo con toda la modestia Yo con toda la modestia Del mundo También quiero Explicar algo De que Los oyentes De Somos Fútbol RD Radio Y TV Han podido apreciar De que en este programa En este programa Tanto se admite una cosa Como se admite la otra Y esto es lo que es El periodismo deportivo Es el periodismo Futbolístico A lo que en este país No estamos acostumbrados Porque en otro sitio Llama cualquier Invitado Y se pone A decirnos A alguno de los tres Algo que no nos guste Y rápidamente Se corta la comunicación Eso lo sabéis vosotros Que suele pasar Aquí o pasas la mano Por encima O ya no eres bienvenido No, no Lo que queremos nosotros Es que Si hay alguna cosa Que ustedes no están de acuerdo No lo digan También nos encargamos nosotros De decir Lo que no nos gusta de ustedes No, o sea Bien, y un detalle también Que pondera la entrevista Y resalta Hay que colocarla allí La entrevista de Lenín Bastien El día de hoy Es que Nosotros también fuimos Claro Nosotros no fuimos con Rodeo En lo particular Le pregunté Le pregunté ¿Te gustan jugadores de Pantoja? Me dijo que sí Sencillo Como también me gustan Otros jugadores ¿Lo has contactado? No Ya listo Murió la polémica de ayer Ya mañana se va otra historia El hombre se defendió Habló Le preguntamos Lo que quiere escuchar la gente ¿Qué quiere escuchar Las 80 mil personas? ¿Que se habían contactado? Dijo que sí Dijo que no Disculpa Pero dijo que sí Le interesa a algunos jugadores Como le interesa a otros jugadores De otra liga Algo normal Esto es fútbol Esto es preguntarle la verdad A la gente en su cara Y que la gente Tenga la valentía El coraje Y la ética Sobre todo De la invitada De responder las preguntas Que sencillamente Tú Yo Jordi Y los 80 mil personas Que nos escuchan Todos los días Quieren saber De la polémica Suscitada En el día de ayer Eso es todo Yo lo veo algo tan sencillo Y tan natural Jordi Que nos escucháis Muchísimas gracias Por estar ahí Sobre todo Por los aportes Y por la información Que nos facilitáis A través de todos Los canales Que tenéis Para poder contactar Con nosotros Y mañana hablaremos De la segunda división B Esa que va a nacer Y que a lo mejor No va a nacer ¿O qué Jordi? Porque aquí Vamos a correr cuita Mañana sí que vamos A hablar de esto Y yo cada vez Que leo más O sea Cada vez que leo Lo que leo Que no leo mucho No porque no me gusta leer Sino porque no hay mucho Que leer Estoy con Luis Esto va a ser un torneo De barrio Pero mañana hablamos De esto Muy bien Pues aquí lo dejamos Señoras y señores Recuerden que mañana A partir de las 8 pm Estaremos aquí Hablando de lo que más Nos gusta El fútbol La voz del fútbol Dominicano Estará con todos ustedes En esta sintonía Somos Fútbol RD Radio Bye bye Hasta mañana Bye bye Luis Bye bye Luis Hasta luego Jordi Y Javier Un fuerte aplauso A todos los que Se calaron Este maratón de programa Los aplaudo de pie Bye bye Mucho menos un gol Siento en mi salón No preciso almohadilla No preciso almohadilla Hoy lo veo en casa Con dos coleguillas Uno trae bufandas Y cuernos vikingos Y el otro se encarga De las cervecillas Recuerdo el primer día En que fui con mi padre Estaba al campo lleno Para desvirgarme Sentí por mi cuerpo Un dulce cosquilleo Cuando el fondo norte Gritaba el loeo El calor de la gente Impacienta El ambiente Que pita el de negro Me gusta el fútbol Porque soy Dios en casa Por un día Sentadito en mi sofá Veo la Champions Y la Liga No quiero perderme nada Del domingo Y su jornada